...de cambio de cubierta, también porque tengo que ser millonario, porque hoy la parte, digamos, que subí, que es la parte de la escuela agro-técnica, la parte oeste de la escuela, donde está el Zoom, lo que era el Zoom, que era un aula, ahí se llueve todo, por ahí se ha hecho un pedido, ya tuvo la gente hace un mes de la región cuarta, de parte de infraestructura. Bueno, vamos a estar en Buenos Aires, mañana las fiestas patronales y la cena de Colonia Silva, San Pascual Bailón. Bueno, hemos estado también, bueno, hemos recibido mucha crítica porque la gente dice que no hacemos nada por la Ruta 11. Yo he escuchado muchas cosas, pero decir que no es nada, bueno, lo malo sigue siendo el estado deteriorado de la Ruta. Creo que ha sido muy buena esta convocatoria que hizo la gente entre las Fuerzas Vivas de San Justo. Bueno, en San Justo y en Modellanera, tal, creo, pero nace esto, nace en San Justo, con la gente de la Cooperativa, con Marcelo Rigoli, con la gente de Aeronorte, con la gente de Bona. No quiero dejar nadie afuera, pero bueno, después se subaron mucho más porque hubo una primera reunión en la Cooperativa Hidrola, después hubo dos reuniones en la Sociedad Rural. Yo no participé de este estado porque la idea justamente era, ustedes estuvieron en la conferencia de prensa y hemos quedado de que no queríamos que la política se mezcle con la sociedad civil, porque nosotros somos malas palabras para todo el mundo. Entonces, bueno, esta conferencia de prensa la hago una vez cada dos meses porque seguramente en todo momento todo el mundo está cambiando de radio, o seguramente cuando pasen por televisión van a cambiar de canal. La idea mía es hacer un resumen de todo cada dos meses porque yo veo, yo personalmente veo en San Justo, el gente está todo el día en televisión, todo el día hablando y la verdad que hasta yo me canso de mí mismo, imagínense la gente. De la Ruta 11, el estado anoche viajé, es deplorable, todavía hay pocas muertes y pocos accidentes en el estado que se encuentra. Anoche fue terrible, se empezó a potenciar, cruzando las máquinas que están trabajando en los campos por la ruta, sumado a los camiones que están trabajando en las cosechas. Bueno, lo bueno es que el viernes asumió Javier Pichinato, ayer estuve reunido con él, es el ex intendente, el ex predeciente comunal, cuando era comuna, ahora es intendencia del Ortondo. Una persona que fue colocada por el presidente, en eso le dio el apoyo al gobernador, el gobernador Cullardo designó al administrador nacional y ahora están arreglando entre Crespo y Silva, un arreglo que no es el que nos gusta, no nos interesa, pero es un arreglo muy básico y muy malo. Las máquinas que se encuentran de vialidad nacional en la provincia, también en Timúes, se calcula que en 20 días van a estar en San Juan, van a estar en el tramo entre Santa Fe y Crespo, que es el peor tramo de todo, porque es un tramo que se ilicitó pero que no se concesionó, el tramo Crespo-Avellaneda se concesionó, el tramo Avellaneda concesionó la obra de la reparación, el tramo Avellaneda-Resistencia se concesionó, el tramo Santa Fe-Crespo también, el que quedó sin concesionar es el tramo Santa Fe-Crespo. Ese tramo se va a empezar a trabajar con una fresadora donde la provincia va a aportar el material, 6.000 toneladas de fresado y la Nación va a aportar la matinaria. Seguramente, no sé si la semana que viene, porque tenemos vida en Santa Fe de martes a viernes, la otra semana va a estar Pichinazo de San Justo, también para hablar con ustedes, que es lo bueno, que después de 10 años, llamaste a una persona de habilidad nacional, te atendió, te dio explicaciones, hablamos media hora, y hoy las autoridades de habilidad provincial, en el caso de Pablo Cegueso, que es de Rosario, en el caso de Sergio Cardoso, que es de San Cristóbal, y en el caso de Benjamín Gianetti, que es de Wilrey, están viviendo en la casa del administrador nacional de habilidad, o sea, que bueno, hay una conjunción que no se dio. Y terminamos la Ruta 11. Excelente el trabajo de la gente con las redes sociales, una reunión importante, mal abrigo, lunes, entre los dos defensores del pueblo, el de Santa Fe y el de la provincia de Chaco, pero no arriamos las banderas que planteamos hace mucho tiempo. La reparación que se haga va a ser una reparación que ojalá que venga a aliviar, que se deje de haber accidentes y que se rompan los autos, cortar el pasto, calzar la banquina, pero nosotros tenemos que seguir luchando por la autopista, porque hoy el nivel de tránsito de la Ruta 11 es inviable poder seguir trabajando de esta manera. También el chico de Guanalume, que tiene una página que ha trabajado mucho, se ha apoyado mucha gente en esa página, Pablo Guanalume, creo que se llama Emergencia Ruta 11, Ruta 11 en Emergencia también, porque todo eso, bueno, me acuerdo cuando Batituta sacó fotos atrás de los pastos, me acuerdo cuando Rayes, este corredor de turismo carretera, tiene un programa de televisión, a todo motor, hizo un video por la Ruta 11 hace 4 o 5 años, bueno, creo que todo esto se está dando para que por lo menos se repare, pero la trocha está muy rota, fundamentalmente los ingenieros en la parte baja, cualquier cosa que va arriba, cuando entre el lado por abajo se va a romper, una ruta muy angosta, que llegó a San Justo en 1933, que llegó a Relojita en 1960, bueno, no vamos a riar las banderas de la autopista, la autovía, la ruta segura, pero por lo menos vemos una lucita al final del camino que por lo menos se empiezan a tomar un poquito los postos.